Hola, ¿cómo estás? Bien, hoy vamos a ver la continuación de un vídeo donde yo había puesto unos conectores. Ahora vamos a poner la puesta a tierra, o mejor dicho, el cable de protección que va a todos los termocorrientes y las partes metálicas. Recordá, si no estás estudiando y si no sos electricista, no metamos mano en ninguna instalación, por favor. Bueno, acá está la boca de paso que les decía. Ahora vamos a empalmar ahí el cable de protección, el cable verde que no tiene corriente, pero obviamente vamos a desconectar, siempre desconectamos la energía. Tenemos que pasar por atrás de esos estantes y llegar hasta ahí abajo. Y luego tenemos que ir por ese cable canal, que por lo que veo es de 70x50mm, tenemos que llegar hasta esa caja de luz de 10x5mm y subir hasta esas cajas octogonales metálicas poniendo el correspondiente borne a tierra. Trato de dejar bien desplegado en el suelo. Y ahí conecto, le pelo un buen tramo para hacer la derivación. Entonces acá yo le hice esta perforación de la cajita, acá con cable canal vamos a tirar toda la línea de la tierra para llegar a donde les dije. Así que bueno, acá obviamente metemos por ahí, empalmo acá, bien, con buena cinta, obviamente siempre laburar sin tensión. Acá el empalme lo hice con la cinta 3M770 y arriba después le pongo otra cinta que es la Vini Tape, solo como para marcar, que es el cable de tierra, porque la 770 es la mejor para hacer empalmes y duran, es la que va en la cinta profesional. Acá bueno, hay que poner tarugo siempre, porque el cable canal se despega, así que le ponemos taruguito y tornillito. El cable, una macana que estos no son para instalaciones fijas, pero bueno acá vamos a poner la tierra, acá esta zapatilla y esta la vamos a emplomar también por ahí, vamos a recorrer toda la canalización, ir empalmando porque todos los tomacorrientes tienen que tener tierra. Lo malo además que estos no son normalizados, son trinormas serían, así que bueno ya se dará aviso de que lo cambien cuanto antes. En vez de poner zapatillas, poner correspondientes cajas con bastidor y todo más. Bueno, así que empalmamos la tierra que viene de la zapatilla, y ahora acá vamos a hacer una derivación de acá, derivamos para continuar por ahí. Bueno, listo. Acá pudimos llegar, pasamos todo por acá, por acá, hasta ahí. Ahora tenemos que llegar hasta esa caja, subir y poner el borne a tierra en las partes metálicas. En la caja de plástico no es obligatorio poner el cable de protección, pero sí en las metálicas. Pero sí o sí tiene que pasar el cable de protección, por más que sean de plástico. Pasa por ahí, de largo. Bueno, ahí con la cinta ya llegamos a la primer caja de derivación. Ahora nos seguimos ayudando con la cinta. Pasa cable para llegar a la otra caja. Y también vamos a poner en los tubos fluorescentes, en los soportes, también tiene que ir el borne a tierra. Ahí abrimos la caja hexagonal, pasando por el codo y todo el recorrido del caño hasta la otra caja hexagonal. Ahora emplomamos el cable con un poco de cinta y vamos tirando hasta que llegue el cable. Si tenemos un ayudante, obviamente mucho mejor. Ahí vemos, de a poquito vamos tirando el cable. Se le puede poner también en la punta de la cinta un poco de gel para cinta pasacable. Bien, ahora les voy a mostrar con una crimpiadora que compré que hasta dos y medio va bastante bien. Ya si queremos crimpear terminales más grandes tenemos que conseguir otras más robustas, ¿no? Bueno, ahí le cortamos el cable a la medida del terminal, lo medimos para que haga tope. Después en el dos y medio, en este caso es un cable de dos y medio, le buscamos ahí la medida. Las muescas de abajo en realidad son para pelar cable, esa es para presionar. Hay otras puntas arriba que son para crimpear terminales aislados. Bueno, después le ponemos cinta alrededor para que quede lo menos expuesto posible el material conductor, ¿no? También le ponemos al soporte de todas las luminarios y ahí vemos cómo queda en la caja octogonal también el borne a tierra. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te sirvió, suscríbete. Nos vemos. Chau. Chau.